Cuando buscaba por el fondo de los años Me enamoré de una viejísima cilindra Fuera de la máxima cilindra de la suma Y nos dejamos que nos vayas a calentar Pasarán más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se firmó de gravedad Mi voz es un genito, visto al año de casado Con la cara de angelito, pero con la defensa Mi voz es un genito, visto al año de casado Con la cara de angelito, pero con la defensa Con la cara de angelito, pero con la defensa Con la cara de angelito, pero con la defensa Me confundí en un anacorte de su Se me gustaba que me vienes a mi dolor A la chidena me ponía en un saludo Como ninguno me creía en el mandado A la chidena me mandaron a fusilar La pareja de chidena, pero con la defensa La verdad Mi voz es un genito, visto al año de casado Con la cara de angelito, pero con la defensa Con la cara de angelito, pero con la defensa Véngase compadre, vamos a brindar por el heredero Dice que me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno, compadre Un tanque de oxígeno Con el caluro cariñoso a Houston Pesas Y a Saltillo Coahuila, Matamoros, Tamauleta, Montarreina, Bolón Una mañana dos soldados con durones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la chidena me comían el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron a fusilar Cuando aparece mi chidena Me cuento toda la verdad Tuvimos un siguenito Justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la defensa Tuvimos un siguenito, justo al año de casado Con la cara de angelito, pero con la defensa Venga Quiero con la defensa Quiero con la defensa Venga 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 ¡Gracias!